Desde el pasado 20 de diciembre comenzó la flexibilización de la restricción vehicular sanitaria para todo el país, que hasta el 15 de enero inicia a las 12 de medianoche y finaliza a las 5 de la mañana. El mismo horario regirá para los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento. Además de flexibilizar la movilización vehicular hasta medianoche, la resolución MSDM 9441-2021, emitida por el Ministerio de Salud y publicada en el alcance 257 de la Gaceta, establece que durante la noche del 31 de diciembre y el amanecer del 1 de enero de 2022 no habrá restricción vehicular sanitaria. En el mismo laxo tampoco habrá restricción horaria para la operación de establecimientos. Esta medida es parte de un proceso de apertura responsable y gradual, posibilitado para la reducción de contagios por COVID-19 y con esto la disminución en la ocupación hospitalaria y en fallecimientos. La flexibilización en las medidas buscan mantener un balance entre la generación de mayor actividad económica y cuidar la salud y vida de las personas. La restricción vehicular sanitaria de Uyuna no sufre modificaciones, mantiene la distribución conocida por placas y aplica solamente en el anillo de circunvalación en San José. La resolución mencionada también amplio horario de acceso a las playas de 5 de la mañana y hasta las 12 de medianoche. Las autoridades recuerdan a la población que las medidas anunciadas están sujetas a la evolución de la pandemia, por lo que es de vital importancia la aplicación de protocolos sanitarios de lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla y acudir a las campañas de vacunación, las cuales ayudan a reducir el número de contagios.